la idea es la siguiente que nosotros tenemos un dato que va a llegar a la memoria es un dato de largo de m bits m bits de largo, o sea, si tenemos un para darles un ejemplo más concreto si tienen un entero un valor en float que se va a almacenar en una celda de memoria esos ocupan por supuesto 32 bits ¿sabemos? entonces m en ese caso sería 32 y la corrección de errores lo que hace es que el mecanismo de corrección de errores comienza con algo importante que es agrandar la palabra la agranda para que no solamente quede m bits, sino que va a quedar de m más k bits entonces la almacena como una palabra expandida, con bits extra, estos bits extra se calculan con un f por eso es que aquí hay un f que genera los valores de los k bits por lo tanto en memoria ahora la palabra ese valor ya no es de tamaño m sino que es de tamaño m más k o sea consume si usted está preguntando si consume más memoria este mecanismo efectivamente está consumiendo más memoria por palabra y luego cuando cuando existe algún programa que quiera leer ese valor en un tiempo posterior ¿cierto? esa palabra puede pasar minutos o horas al no hacer nada ahí segundo pero si en ese intertanto ocurrió alguno de estos fenómenos físicos que podrían perturbar la estabilidad de algún bit entonces eso se puede detectar al momento de extraer la información se extrae m y se extrae k entonces ¿qué se hace? si se fijan acá se vuelve a extraer los m bits de datos y se vuelve a calcular el k que se calculó al inicio pero se vuelve a calcular con el estado nuevo de m o sea el último estado de m el estado actual de m se comparan esos k sk y sk en este comparador entonces en caso de que haya un error por supuesto que se envía una señal de error y sale acá una señal para corregir el error y el error se corrige y por lo tanto sale m corregido y sale el dato leído entonces aquí recién está la lectura del dato se pasa todo esto entre medio o de manera automática para detectar un error en el camino mientras uno lee una palabra con memoria en una memoria que tiene corrección de errores entonces estas memorias de corrección de errores se llaman así como a nivel comercial no sé si la han visto se llaman memorias SC como error error correcting codes viene de esa silla memorias RAM SC y corrección de errores no solamente hay en la RAM de los computadores normales también incluso hay en la RAM de la GPU científica también hay SC y en general para dispositivos de servidor que que buscan mantener estabilidad en los datos almacenados realmente se va a querer tener una corrección de rueda ahora estos mecanismos de hecho el que les conté recién está hecho para corregir un bit de error creo que en la práctica se corrigen hasta dos dos bits de error porque en realidad agrandar un bit en la corrección aumenta la complejidad bastante entonces en el chat me preguntaba un compañero Andrés me preguntaba si laboratorio 3 es evaluado en en principio es es un laboratorio que les entregaría bonus bonus para para sus notas posteriores ahora no sé si yo les dije lo contrario en algún momento si les dije en algún momento que iba a tener nota o sea yo lo pregunto porque envió un un archivo raro y nada más entonces no sé qué se entrega o para ver mi vale la capacidad de mi computador si mira todo eso hay laboratorios que que en realidad lo hacemos en clase o obviamente o de repente como ese creo que yo estaba demostrando como haciendo una demostración del laboratorio no me acuerdo bien pero si entregaron algo yo todo lo voy a considerar lo voy a considerar para para que influya en su nota final y ahí les voy a y ahí les vamos a informar igual con el entrevista sobre ese bonus que tuvieron por eso es importante que hay en los laboratorios y y cuando yo bueno en este caso en este caso del laboratorio claro todos los laboratorios que tengan una tarea creada en CEDUG MD es porque les dejo la posibilidad de que de que entreguen algo de que entreguen algo y posiblemente eh solamente me deja bajar eso no me deja entregar nada si ya vale ok eh vamos a continuar chicos esta parte entonces es importante que me pongan atención porque de esto se va a tratar su nueva actividad evaluada que si va a tener nota que es una tarea de programación van a tener que hacer un simulador de esto se les anticipa ustedes van a tener que simular la generación de un error y la corrección del error van a ser todo un simulador por supuesto que ustedes van a saber donde está el error siempre pero la gracia es que simulen el mecanismo que es el mecanismo la gracia que tiene es que encuentra el error y sabe donde está a partir solamente de de cómo llega la palabra nada más ya entonces eh este diagrama en realidad es solamente conceptual el que están viendo ahora este es un diagrama para que ustedes entiendan un poco la 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 lógica con la que con la que se basa la corrección de errores entonces se basa en la siguiente si ustedes tienen una palabra de bits que que es esta ok que esta uno o sea tienen de hecho aquí estamos siendo más generales como si tienen cierta información ok que es eh uno uno cero de hecho en este caso ni siquiera importa el orden de eso como para anotarlo hacia el lado en este diagrama después se va a importar entonces supongo que tiene esta cadena de bits uno 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 cero y y la idea de un poco la lógica de 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 la corrección de errores es que eh si si ustedes calculan un bit por cada conjunto que aparece acá se tienen conjunto A conjunto B y conjunto C si se fijan cada conjunto toma alcanza a tomar tres valores de los cuatro y se forman algunas intersecciones y intersecciones parciales y intersecciones completas entre A y C entonces luego lo que se hace acá es que se hace paridad la paridad significa que se va a llenar un uno o un cero en cada conjunto dependiendo de lo que se necesite para lograr una cantidad par de unos dependiendo del conjunto en que estamos entonces si estamos en el conjunto A tenemos tres unos por lo tanto necesitamos agregar un cuarto uno para llegar a una cantidad par de unos porque si hubiéramos puesto cero quedábamos con tres sin embargo en B justamente hay que poner cero porque teníamos dos unos y en C tenemos dos unos y también ponemos cero este conjunto que está aquí que está extendido en tres bits extras que se llaman bits de paridad forma una palabra compuesta que tiene tanto bits de datos como bits de paridad entonces en total ya no tiene cuatro cuatro bits solamente sino que tiene siete bits donde cuatro son de datos y tres son de paridad ¿cuál es la gracia? que en el fondo la gracia viene un poco por acá miren que es que ahora si nosotros generamos un error un error un error por ejemplo de acá de de bit entonces volvemos a calcular los bits de chequeo ok y y en el fondo este diagrama le falta completar una cosita acá pero en el fondo ahora al calcular c si calculamos c en el fondo aquí c ahora valdría uno en esta nueva versión ok porque el error se generó acá esto está incompleto aquí esto debiese seguir como volviendo a calcular ahora y y esa ese cambio que ocurre en el bit de paridad nos va a dar una pista para lograr un mecanismo en el que nos va a decir dónde está el error o sea nos va a decir justamente que el error está aquí y no acá ni acá no va a quedar ni una ambigua entonces hay una regla súper importante que necesito que ahora la aprendan que es que ¿cuántos bits de paridad necesita uno dado m? bueno necesitan un valor de k tal que el menor el menor valor de k tal que se cumpla esto que es que que 2 elevado a k menos uno este menos uno está fuera del exponente sea mayor o igual a m más k entonces por lo tanto podríamos verlo acá si tenemos 8 bits de datos ¿ya? y nosotros queremos encontrar el k bueno necesitaríamos entonces 4 k igual 4 es suficiente o sea de hecho 2 elevado a 4 16 ya menos uno la 15 y eso va a ser menor a 8 más 4 que es el 4 que acabamos de escoger para probar entonces es como un poco extraña la expresión porque como que ninguno de los dos lados se sabe al inicio o sea que hay que probar en los dos lados y que funcione ¿ya? entonces 8 más 4 da 12 y es menor o igual a 15 se cumple entonces sí es correcto si yo se me ha escogido 3 k igual 3 entonces hubiese dado 8 menos 1 es 7 y eso no es mayor igual que 8 más 3 es 11 sí 8 más 3 es 11 ¿se entiende? y también por el otro lado si eso hemos escogido k igual 5 por supuesto que se cumple 32 menos 1 31 y da un harto mayor que 8 más 5 que sería 13 sin embargo no es el menor k que cumple esto entonces también habría que descartarlo por ese lado hay algo que que se cumple rápidamente debido a que tenemos una condición que se cumple a través de las potencias de 2 que es que cada vez que ustedes salten en potencias de 2 en los bits de datos en el M donde este este es el M eso va a significar necesariamente un aumento en un chequeo de bits entonces claramente acá ustedes pueden ver que la cantidad de bits necesarios aumenta mucho más lento que el tamaño de la palabra eso es bueno es bueno porque si bien acá al inicio la cantidad de bits es como la mitad que la palabra una buena proporción 50% fíjense como va disminuyendo a medida que tenemos más bits de datos en el fondo entonces ahí se empieza a hacer más el impacto de aplicar corrección de errores disminuye en el uso de memoria que es bueno de hecho bueno de hecho ahora que estamos en en un periodo de 64 bits palabras de 64 bits con facilidad se podría mostrar en un escenario actual como ahí del 10% de uso de memoria extra y acá a la derecha ustedes ven como sería si se quisieran corregir errores dobles que eso no lo vamos a ver hoy día pero simplemente como dato adicional se necesita un bit más un bit más de chequeo ya dudas hasta ahora no entendí sobre lo que dijo sobre la potencia de 2 ah ya que si se fija bueno esta expresión ustedes la pueden trabajar y mientras cumpla cumpla ok o sea no hay ningún problema entonces les dije además de eso les dije como dato adicional que van a empezar a notar un patrón que el k se hace necesario subir k cuando cuando uno pasa como al siguiente nivel de potencia de cantidad de bits de datos eso en el fondo es el patrón que ustedes van a empezar a observar si ustedes prueban con la con la expresión con la desigualdad ya entonces cuando por ejemplo si prueban con a lo que voy es que si prueban con palabras de de claro de de 8 bits claro ustedes encuentran que necesitan 4 y y después cuando prueban con palabras de de claro de después hay hay un salto que se produce ya que teníamos que revisarlo que se va a producir el salto a 5 entonces de hecho 9 más 4 si fuesen 9 bits de datos por ejemplo si fuesen 9 bits de datos 9 más 4 da 13 y y acá se sigue cumpliendo que 15 es mayor que 13 ya y ahí ustedes bueno pueden aumentar un poco más los bits pueden llegar a 10 11 y se va a seguir cumpliendo pero después de 11 desde 11 hasta 16 necesitan pasar a 5 ok y y después eso cada vez es más notorio o sea después el rango en el que funciona 5 es mucho más o sea en el que funciona cada vez va siendo más grande en el fondo y eso les va diciendo en el fondo que tampoco ustedes jamás van a en los ejemplos que veamos va a ser muy extraño que ustedes necesiten más de 9 bits de de chequeo a veces digo bits de paridad pero me estoy defendiendo a los bits de chequeo tomémoslo por ahora como lo mismo no sé si se entendió la pregunta si yo lo entendí gracias ya ok eso vayan preguntando unos chicos si no entienden porque esto es un proceso bien mecánico por algo les voy a pedir que lo programen ahora lo que viene es bien mecánico se puede programar sin ningún problema pero es importante que lo entiendan bien entonces eso partía por entender la diapo anterior bueno acá acá tenemos el proceso entonces si ustedes si ustedes han encontrado cuál es el K entonces ahora ustedes tienen que hacer esta distribución de la información esta es la manera en que se intercalan los bits de chequeo con los bits de datos entonces ustedes recuerden que tienen los bits de datos bits de chequeo y ahora tienen que ustedes juntarlos pero no se juntan así como todos los bits a la izquierda de datos y todos los bits de chequeo a la derecha sino que se juntan como intercalados y tampoco intercalados uno a uno sino que en esta forma entonces acá esta tabla está ilustrando un ejemplo de cómo se intercalarían los bits de chequeo en ocho bits de datos entonces desde de uno hasta de ocho y se están situando los bits en la manera de que a la derecha están los menos significativos y a la izquierda los bits más significativos como si fuesen dígitos ¿cierto? está bien entonces lo que se hace es un patrón bien sencillo es que los bits de chequeo se van poniendo como en potencia de dos si se fijan es como dos elevado a cero dos elevado a uno ¿ya? dos elevado a dos dos elevado a tres después el siguiente bit de chequeo se pondría en la posición dieciséis acá habría que como pasarse pero no es necesario en este ejemplo entonces los bits de chequeo se ponen de esa manera entonces ya no es sorpresa que el chequeo uno o el chequeo dos quedan juntos pero después viene el primer dato de bit en la posición tres porque los datos los bits de datos perdón se ponen en los lugares que sobran en el fondo esa es una manera fácil y práctica de cómo generar la palabra compuesta entonces primero generan sitúan los bits de chequeo y luego en los lugares que sobran se van poniendo los bits de datos entonces en total esta nueva palabra ahora gasta 12 bits y está construida de esta manera ¿ok? ya ahora había una fila acá que simplemente decía la posición ¿cuál es la posición? ¿ok? del bit entonces el primer bit tiene esta posición 1 hasta la posición 12 y esa posición anotada en binario también acá bueno otra manera de establecer la regla de cómo van situados los bits de chequeo es que los bits de chequeo van situados en todas las posiciones donde de hecho ¿qué posiciones son? ¿qué tienen de especial esas posiciones? a ver díganme ustedes ¿qué tienen de especial comparada a las otras posiciones que ocupan los D? miren los patrones que se forman ahí claro sí potencia pero ¿qué tienen de o sea claro es como lo que les conté en antes pero si no les hubiese contado eso y ustedes se fijan simplemente en las cadenas de bits que aparecen acá como la estos bits son simplemente los bits de la posición ¿ya? no tiene nada que ver con los bits de los datos los datos pueden o sea los datos de estos son 1 o 0 pero los bits de las posiciones ¿cómo se caracterizan? se caracterizan que claro son las potencias y al ser las potencias es que tienen solo un 1 ¿se fijan? solamente un 1 no tienen en algún lugar pero un 1 nada más en el resto son puros 0 en la en la posición convertida a bits solamente un dato adicional bueno con esto no está listo el trabajo o sea esto el inicio esto de hecho esta tabla no es necesaria hacerla ustedes simplemente entienden los patrones al programar y construyen sí deben construir la palabra y por supuesto pueden utilizar el arreglo pueden hacerlo de manera simulada de manera más práctica para ustedes ahora ahora viene algo importante ¿se acuerdan? que nosotros estábamos viendo que el K o sea los bits de chequeo o bits de paridad se calculan se calculan tienen que valer 0 o 1 o sea no pueden valer no podemos quedar como tan ambiguos como que valen C C1 C2 C3 C4 eso es como para referirnos a ellos pero en realidad tenemos que encontrar un valor para ellos porque así como los D tienen valores ahora tenemos que hacer que los C también tengan valores y formemos una cadena de curos 1 y 0 y los C lo hemos inventado nosotros en el fondo tenemos que darles valores bueno los valores que se le dan y esto es importante aquí aquí sí que me quiero que pongan atención lo vamos a ver gráficamente primero para calcular cada C hay que hacer una secuencia de XOR ¿se acuerdan del operador XOR? una secuencia de XOR entre ¿ya? entre los D ¿ya? todos los D en donde su posición su posición anotada como bit ¿ya? tiene un 1 donde el C tiene un 1 ¿ok? son todos los D que en su posición en su bit de posición comparten el 1 que tiene el C ¿ok? suena un poco como otra lengua pero a ver si me entendieron primero para el C1 ¿qué valores de D habría que tomar para hacer el XOR? ¿la secuencia de XOR entre qué D entre qué D sería? ¿entre cuál es D? ¿d? así que podemos ir vayamos 1-1 1-1 el D1 ¿lo consideramos o no lo consideramos? ¿no? ¿sí o no? repito o no la lógica entonces estamos calculando C1 para calcular C1 necesitamos hacer una cadena de XOR eso quiere decir como ya de 1 XOR de 2 XOR de 3 XOR de 4 ya pero no son esos D que dije recién pero son algunos ¿ok? que hay que encontrarlo hay que saber cuáles son cuáles son y cuáles no son no van a ser todos los 8 sino que van a ser un subconjunto de los 8 van a ser los que en su posición vista en binario compartan un 1 en el mismo lugar donde el C en su posición vista en binario también tiene un 1 entonces el C tiene un 1 acá en el primer dígito son todos los D que tengan un 1 en el primer dígito en su posición entonces en base a esa lógica vamos filtrando el de 1 sí o no para ver si me van entendiendo y aquí un compañero respondió a ver de 1 correcto de 1 tiene un 1 correcto de 2 tiene un 1 ahí correcto de 3 no ¿cierto? lo filtramos tiene un 0 de 4 sí de 5 sí también tiene un 1 ahí de 6 no tiene de 7 sí tiene y de 8 no tiene ya perfecto la respuesta de Matías está correcta entonces para calcular C1 tenemos que hacer un XOR entre D1 D2 D4 D5 D7 que es justamente lo que aparece acá D1 D2 D4 D5 bueno no lo anoté completo pero faltaba D7 entonces XOR entre cada uno recuerden que el XOR se puede hacer asociativo o se hacen de XOR de 1 entre D2 calculen el resultado el resultado XOR de 4 el resultado XOR de 5 y pueden ir 1 a 1 como forma acumulada y así para para C2 es la misma idea ahora son los D que tienen un 1 en la segunda posición ¿cierto? sería el de 1 que sí tiene el de 2 no el de 3 sí el de 4 sí el de 5 no el de 6 sí el de 7 sí el de 8 no ¿ya? bueno y así hay que ir construyendo cada C entonces recuerden que esto es una cadena de XOR pero el resultado va a ser el resultado de todo eso va a ser un 1 o un 0 para cada C así que una vez que se calculan estos 4 C ahora se forma una palabra que se llama así que se llama la palabra síndrome pero llamémosla S1 la palabra síndrome 1 cuando la primera que es como la cuando se construye todo esto que es su su versión en el tiempo inicial como su versión en el T1 entonces se ubican los bits en este orden recuerden como del final hacia hacia atrás entonces C1 C2 C4 C8 y luego imagínense ya y ahí de hecho prácticamente está hecho el desafío o sea después lo que hay que hacer es muy sencillo que es que ustedes después tienen que simular un error hay que simular un error entonces simular un error significa que en algún bit en el que quedan desde el D8 hasta el C1 cualquiera de los 12 bits ustedes pueden darlo vuelta lo dan vuelta y vuelven a calcular el nuevo S que lo van a llamar S2 ok y y ese S2 le hacen un XOR con S1 bit a bit así como cuando ustedes ustedes han hecho alguna vez la suma de dos números binarios ¿cierto? o sea perdón no es necesario ni siquiera llegar a la suma han hecho AND OR ¿cierto? entre cadenas de números binarios yo creo que lo han visto en la carrera entonces esto es lo mismo hacer el XOR entonces hacen el XOR entre la cadena de S1 hasta S1 C8 antigua y hacen debajo le ponen hacen XOR y debajo ponen la nueva de S1 C8 ok la típica operación que hacen bit a bit y anotan el resultado ese resultado ok ese resultado final que sale es la posición donde está el error ok la posición global les va a salir un resultado así como por ejemplo si el error está en D4 el resultado de todo ese chequeo va a salir 0 1 1 1 ok y es la posición donde está el bit D4 que tenía un error entonces vamos a vamos a regresarlo con este ejemplo para que se entienda todo el proceso entonces tenemos tenemos una palabra ok que es esta que está aquí que es fíjense los bits de datos donde están entonces tenemos 0 0 1 1 1 ya 0 0 1 ok pueden notar la palabra en el chat para que entonces M es igual a 8 ok M es igual a 8 y la cadena es de datos es 0 0 1 1 1 0 0 1 esa es la cadena de datos y se hizo el proceso de calcular los C si se dan cuenta se han calculado los C entonces la cadena de chequeo es 1 1 1 hay que notar los revés 0 1 1 1 ahí y cadena compuesta en el fondo sería bueno la que sale ahí 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 eso sería la cadena compuesta cuando ya se han insertado los bits de chequeo entre medio en la manera en que les dije en ese patrón entonces ahora ahora fíjense acá que de esta fila a esta ocurre un error aquí de 0 a 1 un bit cambió el bit de 3 cambió de 0 a 1 ok por lo tanto ahora fíjense en esto ahora entonces volvemos a calcular los bits de chequeo ok entonces ocurre vamos a montar acá ocurre error en D3 pasa de 0 a 1 entonces nuevo nueva cadena de chequeo sería esa que está ahí ok que sería 0 0 0 1 entonces tenemos dos cadenas de chequeo cierto vamos a llamarla S1 que es la antigua chicos cuando yo pongo la ventana al chat sobre las láminas ¿tapo o no tapo? para usted ¿tapa? ¿sí tapa? sí tapa ah ya ok siempre tenía eso ya ya ahí entonces ahora el S1 a ver chicos para ver si me van siguiendo ¿cuál es el S1? ¿el S1? bueno el S1 es ya para que vayan poniendo atención es la que la primera secuencia de S ok que sería el 0 el 1 el 1 y el 1 ok entonces 0 1 1 1 el S2 va a ser el de abajo ok el que calculamos después de un rato cuando ya ocurrió el error 0 0 0 1 es como esto es como tomarle una foto ¿ya? es como tomar una foto como es como pasarle no sé rayos X a los datos antes y después entonces después se comparan las radiografías y si hubo algún cambio lo vamos a dar cuenta nos vamos a dar cuenta entonces ya S1 C2 sería eso y si nosotros hacemos el XOR bit a bit ¿quién me podría ayudar a a encontrar ese XOR bit a bit? ¿cuánto da? ahí en ese caso el XOR tiene que dar un resultado de 4 bits es correspondido digamos bit a bit ya vamos vamos haciéndolo en conjunto entonces sería partamos del lado izquierdo 0 con 0 0 XOR 0 0 1 XOR 0 1 1 XOR 0 1 1 XOR 1 0 nos dio eso se ven ustedes están viendo el chat ¿cierto? le llegan el mensaje confirmenme nomás lo que estoy escribiendo sí ya ya se fijan eso que salió ahí 0 1 1 0 ya eso vayan ahora a las posiciones acá y encuentren esa posición 0 1 1 0 ya estamos aquí si se dan cuenta es justo la posición del bit que estaba malo por lo tanto no solamente hemos detectado el error sino que ahora podemos corregirlo simplemente hay que dar vuelta al bit o sea si está 1 como valor erróneo se da vuelta a 0 y se corrigió la palabra y se ha corregido una palabra que estaba defectuosa en un bit automáticamente todo este proceso se dan cuenta que es automático mecánico funciona como funciona un poco así como arte de magia a ratos se siente porque encuentra el lugar sin tener que hacer ninguna intervención humana simplemente hicimos seguir el flujo del proceso bueno esos chicos sucede esos chequeos suceden todo el rato en un servidor con ese sucede cada vez que se queda a 0 un dato está esa posibilidad de que hay un error entonces se chequea así que interesante interesante el mecanismo de chequeo de errores esto se llama código Hamming y fue inventado hace hartos años esta técnica y se sigue ocupando hoy en día en realidad es súper es súper buena es súper ingeniosa porque no requiere básicamente ni siquiera requiere chequear o sea preguntarse tantas cosas es como llegar y hacerlo y el proceso automáticamente va a a corregir o no va a corregir si es necesario ya entonces no sé si quedaron con dudas respecto a eso pero ahora la idea es que de hecho voy a en conjunto acá subamos la tarea la nueva esto va a ser evaluación ok ya esto va a ser evaluación y esto se va a llamar simulación de código Hamming ok y el archivo que el enunciado aquí lo estaba preparando ya es el siguiente este de aquí se dice lo dice lo siguiente simulador de código Hamming ok grupos de dos o tres personas no más que eso entregables el programa y un readme con integrantes e indicaciones de cómo ejecutar en caso de que la ejecución necesite algo en particular ok bueno en resumen les adelanto que lo que tienen que hacer es justamente lo que acabamos de ver conceptualmente ustedes lo tienen que simular cuál va a ser la gracia del simulador que ustedes van a poder darle la palabra que quieran y el simulador va a generar un error y lo va a corregir y por supuesto va a saber dónde estuvo mediante el código Hamming entonces escribir un programa que dado una entrada de bits de largo n y una probabilidad p entre 0 y 1 ustedes tienen que darle eso o sea el usuario que ejecute su programa va a dar esas dos cosas como input va a dar una cadena de bits y va a dar una probabilidad entre 0 y 1 una probabilidad de que algún bit se dé vuelta es esa probabilidad entonces con eso ustedes simulan el proceso que se simule un proceso de corrección de errores con código Hamming y detectar la posición del error voy a poner acá detectar la posición del error y corregir para lograr esto su programa debe hacer lo siguiente por supuesto que bueno por supuesto que lo primero ok es leer entrada n ip o sea palabra los datos bits de datos ip ok calcular después el valor óptimo de acá ustedes ya saben cómo se puede hacer luego generar la nueva palabra de m más k bits que ustedes saben cómo hacerla ahora después de eso recorrer bit a bit esta parte es importante ok ponen atención recorrer bit a bit izquierda a derecha y dar vuelta ok esto en realidad es como invertir mejor más preciso invertir el bit con probabilidad p eso debería quedar claro qué significa van a invertir en donde estén parados van a invertir ese bit con probabilidad p sin embargo van a detener este proceso una vez que ya hayan dado vuelta un bit porque si no está la posibilidad de que generen más de un error y ahí tendríamos que tendríamos que haberles enseñado el de dos errores pero incluso podrían haber generado más de dos errores entonces se podría pasar entonces solamente tienen que generar un error y y por supuesto que ese error tiene que ocurrir con probabilidad p ustedes van a lograr eso entonces supongan entonces tienen una cadena de bits que sea algo así entonces ustedes primero se paran acá y ahí supongan que la probabilidad es 0.1 una probabilidad baja es por ciento de que hay un error entonces ustedes se paran en este bit de acá y y ocupan algún mecanismo de programación que ustedes tienen que haber ocupado números aleatorios antes ¿no es cierto? no creo que sea la primera vez y si si resulta que ahí al lanzar en fondo esto es como lanzar el dado si ahí cae dentro de ese 10% entonces dan vuelta a ese bit y listo se terminó el proceso si no cae dentro de ese 10% es porque ese no tenía que darse vuelta entonces pasan al siguiente quizá el siguiente tampoco quizá el siguiente tampoco ok porque esto esto es al azar es el azar que les va a dar la respuesta y de pronto el 0 sí y se da vuelta ok y todo lo otro quedaría tal cual entonces en algún lugar se va a generar el cambio y ustedes lo van a averiguar en el momento de hacerlo porque tienen que hacerlo de forma aleatoria pero con esa probabilidad así que mientras la probabilidad sea más baja hay mayor probabilidad de que los errores estén al final mientras la probabilidad sea más alta hay mayor probabilidad de que los errores estén al inicio bueno al final siempre la probabilidad es menor de todas maneras ok ¿qué pasa si a ver aquí pueden algunas preguntas ¿qué pasa si ustedes dan la vuelta completa y no se generó el error en ningún lado está bien está súper bien su programa tiene entonces que ser capaz de darse cuenta de que no hay errores en la palabra así que eso es parte también del ejercicio entonces una vez que ustedes generan el error generan o no generan el error detectan el error con código hamming en caso de existir y ahí entonces reportar la ubicación y corregir eso el programa debe imprimir la palabra antes de estar errónea luego con el error y finalmente la palabra reparada o sea impriman harto en pantalla para que se entienda todo lo que está ocurriendo ok que se vayan viendo las fases del algoritmo sin tener que uno meterse al código ya chicos dudas con esto lenguaje de programación lo dejé libre totalmente libre así que ustedes eligen el de su preferencia ya si me preguntaban por lenguaje lenguaje de selección lo que si lo que si necesito es que ya entonces ejemplo esto es un ejemplo que solo ilustrativo entonces un ejemplo es que uno ejecute el programa entrega la cadena ¿cierto? de cualquier largo o sea uno puede piense que cuando estemos revisando podemos poner cadenas largas si ya incluso más largas por eso que tiene que ir al programa genérico ya entonces ponemos una una cadena ¿ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 ya tamaño 8 más o menos siguiendo el ejemplo de la positiva y una probabilidad de 0 75 de que hay un error entonces luego el algoritmo debería ir fase a fase imprimiendo su resultado y bueno y claro por ejemplo aquí se puede dar palabra compuesta m más k bueno primero que todo también tienen que decir que k óptimo es tanto tanto palabra compuesta m más k es bueno es de 12 bits no lo vamos a no vamos a calcular ahora lo sé pero pero ustedes saben que 4 5 6 3 4 7 8 ustedes saben que uno tendría que colar los bits de chequeo en este caso sería así ahí pero obviamente ustedes darían los valores de c o sea no lo pondrían como yo lo puse sino que estarían los verdaderos valores 0 o 1 de cada c ¿cierto? así que voy a inventarlos por ahora muy rápido después ustedes generando un error con probabilidad ¿cierto? y ahí ustedes generan el error entonces la palabra con error entonces puede ser por ejemplo ahí en ese bit de esos 3 bits del medio 1 se hizo 0 por ejemplo ahí ustedes en ese momento saben de todas maneras ustedes mismos provocaban el error así que ustedes saben cuál es la posición y eso les sirve para chequear que su algoritmo haya respondido correctamente algo como para chequear automáticamente aparte de la verificación que ustedes van a hacer como al ojo y y después bueno después detección de error ¿cierto? se encontró un error en la posición tanto tanto ¿cierto? entonces la posición en este caso sería 1 2 3 4 5 6 7 ¿ok? la posición 7 aquí es importante decir si eso corresponde a un valor de chequeo o un valor de de datos ¿ya? entonces es importante poner en este caso por ejemplo sería los C están acá claro aquí está déjeme ver si esto está bien anotado a ver 1 1 1 0 1 1 0 1 aquí yo me he equivocado a ver a ver estos son los C ahí ahí ah ya está bien de 1 2 de 3 de 3 claro entonces aquí el error ocurrió en D3 ¿ya? y en caso que sea un C también entonces decir cuál C eso es importante posición 7 global pero es la posición 3 de datos ¿cierto? y y luego bueno palabra corregida y ahí la corrigión de datos ok claros verdaderos sí por supuesto ya entonces ¿dudas chicos? algo que haya que aclarar en el enunciado porque aprovechamos de agregarlo al tiro antes de subirlo ya si no hay duda entonces vamos a enviar esto esto sería en Ya, entonces vamos a subir esto. Ya, el plazo también tenemos que ver... A ver, estamos a 27. ¿Se acuerdan, chicos, cuando terminé el semestre? ¿Tenemos julio completo o tenemos parte? ¿Cómo va a ir calculando para la...? Profe, las clases se terminan el 9 de julio, pero la semana del 20 son las exámenes. ¿Exámenes? ¿Y del 9 al 20 es como puro periodo de evaluaciones o es un descanso? No, la primera semana es como el 9 se terminan las clases, después viene como la semana de prueba. Ah, ya. Ya. Vale, muchas gracias. Ok. Ya, entonces estamos 27 de mayo. La idea es que no se mueren tanto. En realidad, chicos, esta tarea se trata más de entender que de gastar tiempo programando. O sea, una vez que entienden, lo planean bien cómo programarlo y la programación sale súper sencilla. ¿Ya? Consejos que yo les doy, tips, para los que están aquí, es que ocupen, así para que se las haga muy sencillo, los bits, manéjenlos como un arreglo. Un arreglo de enteros, ¿no? Cero, uno. Saben que son cero, uno, pero pónganle entero, ¿no? No tienen para qué hacer algo tan sofisticado como para que sean de verdad bits. ¿Ya? Simplemente emulen todo esto. ¿Ya? Con entero. Es como, obviamente, nos sobrepasamos de la verdadera arquitectura de bits, pero no importa si estamos simulándonos. Entonces tienen un arreglo que ustedes lo pueden acceder por índice, y eso ya les ayuda un montón. Pueden tener un arreglo para los datos, un arreglo para los C, y después el arreglo compuesto. Entonces ahí también pueden irse ayudando. Y yo creo que no necesitan más que el arreglo como estructura de datos. Ya, entonces, la vamos a dejar para el fin de semana como tope. Esto es más que todo pensando en las actividades que tienen con otras asignaturas. ¿Ya? Porque si fuese por el puro ramo, yo les daría una semana y es más que suficiente. Pero voy a dejar hasta el fin de semana de esa semana. ¿Ok? Entonces sería hasta el 6 de junio. Vamos a dejarlo. Ok. 6 de junio. Tiempo suficiente. Yo creo que con un día de dedicación sin distracciones, lo pueden hacer sin ningún problema. Ok. Un día nomás. Una tarda. 6 de junio. Hasta el último minuto. Ok. Estamos. Ahí tenemos esta tercera evaluación. Y vamos avanzando. Eso es bueno. Entonces, estamos acá, chicos. Ahora son las 11. Vamos a ir terminando. Pero adelantándoles un poco, sería bueno que vayan viendo memoria externa. Yo les voy a dar igual el link del video. Les voy a dar el aviso por Slack que les doy cada semana de la actividad asíncrona. Pero vayan viendo memoria externa. Y entrar y salir. Que probablemente se van a hacer los dos. Chicos, yo les pido así como de verdad. Que en esta modalidad pandemia. Puedan poner de su parte en el sentido de. Como de su conciencia misma. Ok. De que quieran aprender en el curso. Entonces, yo la verdad que no voy a ser de policía. Vigilando si cada uno vio el video o no. Entonces, eso queda a conciencia de ustedes. ¿Cierto? Ustedes son los que están estudiando. Entonces, vean los videos de verdad. Tomen nota. Resúmanlos si quieren. O si prefieren ver las diapositivas primero, véanlas. Yo estoy acá para las preguntas. Pero es importante que pongan esa parte de ustedes, chicos. Como asumiendo que son adultos. Ustedes son los interesados. Así funciona mejor la universidad. Cuando el estudiante está motivado, interesado. Y en fondo uno asume que ustedes son grandes. En vez de asumir que tenemos que vigilar. ¿Cierto? Ya chicos. Eso. Y bueno. Dúa. Dúa. Estaré pendiente para las preguntas. Voy a ver si... Voy a ver si la otra semana podemos hacer, el jueves. Podemos hacer alguna... Alguna especie de... Video sobre manipulación de hardware. Que les había prometido. Voy a ver si con mi ayudante podemos planear algo. Para el otro jueves. Ok, chicos. Eso sería por hoy día. Ya. Entonces, que estén bien. Tengan un buen resto de semana. Chao, profe. Muchas gracias. Chao, profe. Que estén muy bien. Cuídense igual. Chao, profe. Bendiciones. Chao, profe. 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 Gracias por ver el video